El alcohol calienta el cuerpo de los hombres en la gérida. Las bromas y el buen humor anteceden a la ceremonia ritual. Y los rezos se mezclan con conversaciones más mutadas. Y los rezos se mezclan con conversaciones más mutadas. Gracias por ver el video. ¡Fuera! y 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